Ahí, ahí está. Ya, ahí está grabando, wiii. Bienvenidos a este juego random épico. Con los personajes más random jugados. Ya, sí, voy a ocupar este también. ¿Estuvimos jugando? Ayer lo estuvimos jugando. Sí, ayer. Estuvimos toda la tarde y se me olvidó grabar. Estábamos tan metidos. Sí, bueno, pasamos caleta al juego. No grabé nada, pero igual... Oh, se murió. Oh no, ha desaparecido. Mira, soy un puro marciano. ¿Qué hace este? Este loco de acá nos da pociones, acuérdate. Ah, verdad. Ahí tengo una poción. Vamos. A ver, y... Y tenemos la pala también, porque como jugamos yo, pues mira. Ah, verdad, pues. Tenemos el arco, la pala. Qué bacán. Es la cual quedan grabadas y creo que las amamos también. Qué bacán. ¿Qué más que haces este loco? La magia. Oh, mira. Es como un rayo. Oh. Es igual a la magia de hielo. Sí, pero pico. Es bacán igual. Son como flechas. Debeba a las bubias. Supongo que el segundo nivel es como más flecha y toda la huella. Vamos a partir. Es bien sencilla la historia. Este mago se lleva el cristal mágico. Sí, un cristal mágico X y se raptan a las princesas. Y nosotros tenemos que destruirlos a todos. Y los matamos a todos. Llega a ser un punto de que los héroes se abusivamente destrucí. Oh, no. Se queman. Bah, me equivoqué. ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? Soy el terrible marciano. Vente, loco. Yo creo que lo voy a desarrollar la magia. Porque el otro ha subido. El daño es la corredenta. Oh, mira. Oh, mira. Tengo una espada. Oh, no. Oh, las princesas. Oh, no hay princesas. Sí, la río arrastrando. No hay princesa de... Gris. Oh, no. No, pero el gris es como el soldado normal. Sí. Voy a tener el juego. Y podí jugar con cuatro personas si tenía el juego. En tu casa. Sí, voy a hacer una partida entre mía. Y este es uno de los pocos beat de map notables que han salido. Ya no han salido tanto. No. No es mucho bueno. Ah, aquí está este tipo. Oh, mira. Tengo lo que necesitas. No voy a alcanzar. No, no, no. No la pusieron todavía. Ah, bueno. No sé. No, yo no he encontrado necesidad. Bueno, tenemos una. Puede que a esta cuestión lo pasamos sin morir. Ah, bueno, sí. Aquí las pociones funcionan como... Ah, no, pues ahí va. Vale, vamos a revisar si tenemos las armas de la otra vuelta. Oh, mira. Tenemos el compás. Eh... ¿Qué estaba diciendo yo? ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, que las pociones funcionan como continúes. Ah, sí. Ah, no, no. Ah, sí, mira. Ah, sí están. Bacán. Ah, pero parece que es por personaje. Sí, es por personaje. No, no. Aquí saqué la mía. Hay un sándwich que te hace súper poderoso. Ah, sí, se van a llevar. Es la reja. Es como de Hulk. A ver, al final el mapa se reinicio. Con los personajes. No, pero eso es porque estamos con PJD. Estamos con PJD. Ay, ¿cuál soy yo? Vamos con los PJD. Me confundo. Esos que tienen la cara tapada. No, pues son los ladrones. Oh, sí, vení el top. Wow. Tengo el combo al doble salto. Ah, sí. No, este es el miniboy. Cuidado, bombas. Eliwell. Ahí está. Sufrí con mis hachas. Ah, ah, oh. Acuérdate que podemos hacer esto. Uh. A mí no me sale. Un miniboy en el aire. Shit. Oh, bombas. Shit, shit. Me ha llegado. Oh. Oh, fuck. Señor, que la vinieron, me atropellaron. Sube, la paga en el aire. Sube. Quítate, ataque infinito en el aire. Gustavo, mira. Puta, no me sale. Pero es con el ataque normal, no con el doble salto. Es que por eso no alcanzo a hacerlo bien. No lo coordino bien. Vamos al rescate de las princesas ¡Oh! Y el 3 ¡Oh! ¿Cómo? ¿Pero sí? ¿Cosa de pegarle a los monos, no? ¡Pero sí! Yo también hago lo mismo ¡Ah! Hay que pegarle smash ¡Pulque smash! ¡Abrecha de activar eso! ¡Pon el botón débil! ¡Eso! ¿Así? ¡Ahí viene el boss! Debe pasar al final la copia al... ¿Alcesa? Sí Sí, sí se la pasé, ¿eh? Ah, ya... Dime que jugamos los 3 o los 4... Un día de este... Estaba pensando en comprar otro 4-pack y venderlo Ajá Para que hubiera más gente ir a jugar ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Oh! ¡Verdad! ¿Dónde estoy? ¡Al lío! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Aaah! 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 ¡¡Cómooon! ¡Aaah! viste el alcohol, eso es una prueba de que el alcohol hace mal cabrón, no beban alcoh si party heart monedita money everywhere ahora viene lo más importante cada vez que uno rescata a una princesa hay que pelear por ella yo quiero la moneda te maldito mientras hablas no puede ser oh 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 me mataste primera vez que gano en la partida anterior yo me comí a atarar si escalé bueno ah bueno si la experiencia oh magia si magia uno reparte uno reparte todos los puntos en 4 parámetros que son fuerza magia defensa fragilidad como este marciano parece que es como opulento en la magia como el rayo si luego se ve la raja si igual quiero ver la magia la otra flecha la otra flecha hay como 6 personajes hasta ahora que hemos desbloqueado 2 estos 2 y hay un dlc también hay 2 dlc con un caballero rojo oh el dinosaurio eeeeh aaaah 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 fuk you fuk yoshi mira muy patánico aaaah come on ah mira ahora tiro perdidas ay yo quiero ver que hace el mio era con el pecho WOOOOOOO soy bomberman quiero decir que los escenarios son la raja hay escenarios si muy entretenidos si de hecho tienen distintos como distintos tipos de juego de repente au Hay enemigos variados dentro de los mapas que son religios Si no es de estos típicos juegos y de mapas fáciles Y como tiene su elemento de repente De hecho igual hay que subir de nivel de repente para matar a los enemigos Hay que subir de nivel para matar a algunos fogos Ah y si aquí había una pet Aquí hay pets que te ayudan a... Bueno cada pet tiene su habilidad entonces te ayudan Mira cachai, por ejemplo este pájaro Esta carga la comida de los árboles Hay unos que te ayudan a pelear, otros que te ayudan a... A caminar más rápido por el agua Claro, otros te dan defensa Ooooo, esta- esta weé Oye este es muy bueno Si no esta weé es que juega Marria marria Oh, viene la amenaza Literalmente se le cago we Jajajaja Weón Que weaaaa Comen, comen, no Oooo Oooo moreste Ah bueno no se me acabaron no se en cuando Esto lo va casi, que podes reír a tus compañeros 1, 2, 3, 4, 5 Funciona como, funciona como... Uy, esta partida para acá ¡Papi! Para que la gente... ¡Otra vez! ¡Como! ¡Como! No se como lo hago, pero le veleo super rápido Yo pensé que con los 4 PJ era porque dañaba mucho, porque me subí full daño Pero con esto igual Acá hay una pet que no se como sacar ¿Cuál? ¿Esa que está ahí? ¿Una pet? ¿Esa es una pet? Si, pero no se como llegar No le puedo pegar al... Aquí no No ¿La masa? No No, no estoy ni con un palo ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! El oso ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Fueaán! ¿Te imaginas ahí? Todo la montonita de acá ¡Oh, f**k! ¡No! ¡Gime mi moe! ¡Vamoo! muere, mueran negros bueno varios podrían pensar que esto se parece a los creadores de Super Meat Boy, pero no lo son eso es lo impresionante hay que seguirlo yo lo quiero como mi vehículo esta parte es peluga si de hecho puede que me lo haga muy difícil, cuidado oh my god hay que saltar y estar adentro he's going to me oh my god oh shit hay que ir hacia atrás no mas shit si hay que ir hacia atrás si lo va a saltar y a reaccionar oh shit yo si que me cago andaría igual que ese ese bambi que esta allá abajo oh shit no pero como y que hago en producción al chorro si de atrás oh 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 my god oh my oh tenes que marearte en el turco de lujo ah si 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 ah como 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 pero puta la we no ese fue ese fue error mio ese fue error mio estaba para ir haciendo pero puta esta vamos bambi vamos vamos bambi vamos bambi vamos oye sobrevivi eso la hicimos ah verdad que viene esta parte ah esta la odio fuck necesito frutas necesito frutas un bambi uy estos pescados los odio pero selfish no 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 Open ¡Comprenselo! ¡Comprenselo! ¡Hay un pack de 4! ¡Comprenselo! ¡Estaba rarísimo! ¡Hasta el 5 de enero! ¡Hasta el 5 de enero hay descuento! ¡Oh my god! Sí, y de hecho, revisen Steam, cabros, que están saliendo ofertas todos los días. Hoy día está el Borderlands 2 al 50% de descuento. Sí, todos estos juegos cooperativos de Steam son la... Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahí muy bien. ¡Y eso! Sí. Así que, gracias por ver. Bueno, visítenos en nuestros canales. Bueno, en este que está en CensorBot, claramente donde lo están viendo. Ah, sí, bueno. El que está conmigo es MonjeConG, por si acaso. Uno de los chicos... Sí, el canal MonjeConG. Va a estar por ahí en los links. ¿Y por qué Monje? Ya, eso chicos. Gracias por ver. Sigan el canal o dejen sus comentarios. Si quieren jugar con nosotros, manden sus mensajes y todo. Y nos vemos en el próximo juego. ¡Chau!